Si me temías ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué cambiaste con otros besos? Si me temías cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me temías porque cambiaste nuestro amor Por un antojo y desnudaste tu pudor Ante otros ojos si me temías Porque cambiaste el equilibrio y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me temías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Con estrellas que no brillan Yo te quería Y me rompiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Un día entenderás que fue un error Cambiar la calidad por fantasía Y ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Si me tenías Y ya no te extraño cuando canto tu canción Que nos recién ha dejado Armando Manzanero Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Yo no sé Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú ¡Suscríbete al canal! Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Que quiero llevarte Donde nace el arco iris Y aunque no hayas un tesoro Allí sabrás cuándo te adoro Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Que quiero llevarte Como el cielo Y a través de sus colores Suele estar lleno de flores Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Déjame que te lleve De la mano donde voy Porque solo contigo sé que soy Feliz Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Así toda la vida Anda y sígueme Anda y sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Que yo te aseguro Que en el cielo ni en la tierra Hiciste fuerza que me impida amarte así toda la vida Anda y sígueme, anda y sígueme, sígueme, sígueme Este, yo no voy a hablar nada, yo no sé a qué carajo yo entré aquí ¡Ala Lina, mamá! ¡Hola, mi niña, wey! ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Se ha echacado a una y está preciosa ¡Ay, no! ¡Para, para! Señores, dos grandes figuras, dos grandes figuras y dos artistas fuera de serie Uno en el piano y otro en la voz que es mi querida Adalgisa Pantaleón y Víctor Tavera de Santiago de los Caballeros De Estancia Nueva, moca De Estancia, de Estancia... Yo soy de Estancia Nueva y me crees a ti Sí, él juró por la bandera No, yo también, yo soy... Soy sola ciudadana Me hicieron ellos distinguidos, señor Ah, sí, sí, sí A mí también Yo soy, yo soy, oiga, yo soy de Montecriti y estoy... Señoros, quiero hacer un paréntesis, pero yo sé que ustedes van a estar junto conmigo con esto Y le voy a pedir perdón, permiso Pero en la música, en el día de hoy, no podemos dejar pasar por alto La muerte de Tito Campuzano ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no! Tito Campuzano... Ay, yo no sabía que tú lo sabías, mamá Ay, no Ay, perdón, vida, yo no sabía Entonces, Víctor, el hombre de... Sí, 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 sí Ok Víctor Campuzano, trabajamos juntos... Tito Campuzano, perdón Trabajamos juntos en una... ¿Cómo se llama? Navidad para el Pueblo Junto con Domingo Bautista y un servidor En una producción de don Adriano... Eh... Rodríguez Rodríguez Entonces, en tres o cuatro ocasiones La verdad, Tito, simplemente dijiste que... Nos vemos de allá, nos vemos más tarde Ahora yo estoy viendo que está subiendo Allá están ahora locutores, animadores Está con Corporan Corporan Entonces, ese grupo de gente buena De gente trabajadora De gente que vino desde abajo Y llegó al top En la popularidad en la República Dominicana Así que... Ejemplos Ya estoy, voy a inugar Y no voy a seguir hablando Porque estoy inugado Entonces, yo estoy disfrutando, señores Ahí donde yo digo Esta es la música, para que vean La que perdura La que perdura Y gusta a todos los niveles Y no importa la edad Heredar este tipo de música Es heredar cultura Así tan sencillo Me la comí, eh Sí, oye Cuando yo loco, Víctor Se queda mirándome ahí Y digo, me la comí Me la comí Un hombre que ha estudiado ¿Qué, Víctor? Patiando para atrás Víctor, ¿cómo fue que tú dijiste Tu día que estaba tocando Que tú me hiciste la anécdota De algo que estábamos oyendo Cuando estábamos oyendo Escuchando a mi hermana Ada ¿Cómo que se llama? Que tú... Que se llama Fransi Santana dijo De las cosas buenas de Fransi De la salida De que Fransi grabó No te puedo comprender Ah, miren Viene, el comentario viene Para que ustedes entiendan esto Yo le digo, Víctor Te pongo tú ruido así Y después viene Y dice, ¿qué? Y dice, ¿y esto? ¿De poco tú escuchas Una voz como la de Ada? Dice, ¿y esta baila? ¿De dónde salió este Que está cantando? Y Fransi Dice Fransi, ¿cómo fue? Y grabó y pegó Esa canción Corazón Loco Ah, sí, Corazón Loco Entonces Un cantante español La grabó también Ajá Y Fransi no lo había oído Ajá Se la pusimos Y Fransi la escuchó La escuchó entera La canción ahí Y cuando termino Estoicamente Sí, cuando termino Dice Ay, Trujillo vivo No se amátenlo Ada, Víctor ¿Dónde yo Señores, ahora Siguiente la pandemia Porque ya se están dando Los shows No, ya De 40 De 50 gente Para uno disfrutar Para uno decir Voy a escuchar Lo de Estrellas ¿A dónde? Bueno, nosotros Vamos a tener Próximamente Un show En Show Café Ay, ay, ay Avísenme Sí Pero pronto ya Pronto ya Sí, pronto ya Sí, ya estoy en conversación Con Rael Mándenme aquí todo Porque voy a promover Eso diario, eh Ok De acuerdo De verdad Desinteresadamente Sí, con él Con Pablo Polán Con el Chelo Chequeamos interesado Desinteresadamente no Yo quiero Yo lo voy a hacer Pero tiene que darme Una boleta Mentira Yo siempre he dicho Que los amigos De que apoyar Porque los enemigos No te van a comprar La boleta ¿Entendido? ¿Qué tenemos ahora Para cerrar con broche? Oye palabra Muy de Santiago Para cerrar con broche de oro Así ¿Qué vamos a hacer? Esta me lo pea Esta me lo pea De hoy Así yo voy a dejar Al gusto de ustedes A la tuya No la presenta Señores De mi parte Buenas noches Sigan escuchando Estas dos estrellas Voy a apagar la luz De manzanero Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar volar A la imaginación Ahí donde todo lo bueno Donde no hay Imposible ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz Pero como te abrazaré Como te besaré Mi más ardiente deseo En ti realizaré Me morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar En ti Gracias ¡Suscríbete al canal!